Designa a Abimael Rojas Tixe, consejal representante de la provincia de Junín, como consejero delegado. Tras la propuesta de Saúl Arcos y una elección de siete votos a favor de Abimael Rojas y cinco en favor de Jorge Rojas Gamarra, consejero de Yauli-Lauro. El nuevo delegado tramitará los acuerdos, representará y presidirá las sesiones durante el periodo 2020. El consejero delegado saludó la decisión del cambio en el área de asesoría ilegal al ser una recomendación por parte de los concejales al término del año 2019. Gracias. 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 Dicha decisión podría anular su voto en algunas decisiones dejando de lado su provincia, aunque ello fue descartado por el elegido consejero delegado. Así que... Gracias. 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 Seguramente se va a dar a conocer y el día lunes con todos los reajustes que se va a hacer así que estamos en esa tarea.